Román no necesita gente, Román no necesita ninguna leyenda ahora mismo de que supuestamente Austin es el que va a ser para reemplazar a Rock supuestamente primero que nada, dejen de ser que le están haciendo estupideces fantasiosas eso es una estupidez, Román no le hace falta luchar ni con Rock, la única razón por qué sería bueno con The Rock es por lo del tribal chief, el jefe tribal lo de la familia, hay historia, pero no hay razón alguna para un carajo de que luche Román con Austin Austin no debería y no va a luchar con Román en WrestleMania, no va a dar el grado Austin no puede hang con Román, punto como dijo Albert, que lo que hizo el año pasado con Kevin Owen puede que se arruine si lo vuelven a meter otra vez es como los rumores que han dicho, Rocky y Austin van a estar en el rumbo hermano, mira si pasara, wow, yo soy el primero que voy a ver y dar pero sinceramente, ¿es necesario? no ¿es necesario? no